Don Carlos Pellicer nos dice, el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el amor a la muerte y el gusto por las flores. Los mexicanos tenemos la fortuna de haber heredado una tradición prehispánica de 40 días dedicadas a los muertos. El primero, como del 19 de agosto, Tlaxochimaco, la ofrenda de flores o Micaíl Huitontli, la fiesta de los muertos pequeños. Y 20 días después, la fiesta de Xocotl Huetsi o caída de los frutos, Güey Micaíl Huitli, la fiesta de los muertos grandes. Eso hizo que en el mundo colonial, los mexicanos no nos aguantáramos con dos días de muertos. Por lo tanto, celebramos más de una semana de festividades de muertos. Recuerden que para el mundo tradicional, la muerte es simplemente una transición cíclica. Vida, muerte, día, noche, actividad, descanso, conciencia, inconsciencia, luz, obscuridad y un ciclo eterno por el cual la vida viene de la muerte y la muerte viene de la vida. No son enemigas, una apoya a la otra. Hoy, la muerte tiene permiso y siempre. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hoy, cuando vi que mi amigo Alonso Arreola, músico, cumplió 50 años, le dije unas cosas y luego me gustó cómo salió y lo transcribí para ustedes. Acuérdate que celebrar cada cumpleaños equivale a celebrar un año menos de vida. Así es la vida. Un día regresas a la no existencia en la que estuviste durante mucho tiempo. Es más, tú estuviste más tiempo que yo sin existir. Eres mayor que yo, muertemente hablando. Bienvenido. Pobre Alonso. Por si no fuera poco cumplir años de vida de muertos. Un abrazo muy fuerte, Alonso, querido. Que sean 50 más y sobre todo que los disfrutes uno a uno, minuto a minuto, aunque sean cada vez menos, como dice aquí el señor Eduardo Casar. Yo voy a empezar con Borges. Con los justos. Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Y esto dice, ni más ni menos que Juan Romeo, en lo que el español esconde. Un gran libro que habla de muchas cosas, pero también de etimologías, por supuesto. Dice que en su conocido poema, Borges consideraba justos, entre otros, a los que acarician a un animal. Y a los que descubren complacer una etimología. Según él, esas personas están salvando al mundo. Sea verdad o no, estas modestas limosnas de los días, entre las que el propio Borges incluía en otro poema una no sospechada etimología, pueden, como todas esas cosas aparentemente superficiales e incluso innecesarias, hacernos disfrutar más de lo que hubiéramos sospechado. Y eso sin olvidar que, como espero que compruebes en este libro, conocer la etimología de una palabra puede ser más útil de lo que uno podría pensar. Nosotros aquí hablamos mucho de etimologías, pero sobre todo hablamos del placer de las palabras y lo que ellas comunican. Así que esperemos que eso, si no les hace justos, por lo menos lo disfruten mucho. Buenas noches. Para el cristianismo hay un paraíso en el pasado, en el jardín, y hay un paraíso en el futuro, al menos para los bienaventurados. Sobre ese paraíso perdido, John Milton, justamente en El Paraíso Perdido, nos dice que un ángel, poco antes de que la pareja tenga que abandonar con pasos melancólicos el jardín, un ángel se dirige a ellos, a Adán y Eva, y les dice que si añaden a su conocimiento la fe, la virtud, y sobre todo el amor, van a encontrar un paraíso, fuera del paraíso, aún más bello y más venturoso. Sobre el paraíso del futuro, pues no sabemos mucho, pero hoy que los muertos nos visitan, quiero recordar lo que decía Dante, que finalmente hizo el viaje inverso, él fue a visitar a los muertos. Y en El Paraíso, en el último canto de la comedia, de la Divina Comedia, Dante ve una luz eterna, una luz impresionante, indescriptible, y ¿qué creen que encuentra en esa luz? Un libro. Así lo dice en este canto 33 de la tercera parte de la comedia. En su profundidad, se refiere a la luz eterna, en su profundidad vi que se encierra, cosido con amor en un volumen, todo lo que despliega el universo, sustancias y accidentes en mixtura, fundidos e intrincados de tal modo que es un pobre reflejo lo que digo. Qué interesante, un libro en la luz eterna del paraíso. Y por cierto, Dante también termina la Divina Comedia hablando de ese amor que mueve al sol y a las estrellas, ese amor universal. Buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Pues qué gusto estar aquí con ustedes exactamente hoy, hoy día de muertos, el 2 de noviembre, mitad del otoño, entrada del gran invierno, dicen allá los nórdicos. Tenemos como siempre nuestra pregunta en redes del día de hoy. ¿Qué tanto te desagradan las groserías? Voy a leer nada más dos primeras respuestas aquí. Dichas en soledad de mi departamento y cuando nadie me escucha, me han servido para desahogarme. Cuando nadie las escucha, mira. Sí, mira, para su catarsis. Mónica Mar, 68, contesta. No me desagradan las groserías, a veces da risa escucharlas. Más bien molesta que sean utilizadas para ofender o lastimar a alguien. Bueno, tenemos otras respuestas, pero vamos a seguir rápidamente con sus preguntas, con sus preguntas. Nos pregunta Armando Sarabia, que si podríamos divagar sobre la palabra troglodita. No es grosería, por cierto. Se puede usar de manera, y se suele usar de manera ofensiva, pero no es grosería. Troglodita es una palabra que creo que tomamos del francés. En todo caso, el francés o el español la tomó del latín, y el latín la tomó del griego. Tiene raíces griegas. La primera raíz, troglos, o como se pronunciaba en aquel entonces, significa agujero. Hoyo o cueva, por extensión. Y la última parte de la palabra significa meterse o sumergirse. Es en realidad el equivalente a la palabra cavernícola. Nada más que cavernícola está formada con raíces latinas, del verbo que significa cavar, y el sufijo que significa habitante de, terricola, cola significa que habita ahí. Como terrícola. Como terrícola. Perdón que te interrumpa, pero eso quiere decir que nosotros, al decir troglodita, estamos hablando en latín, en francés, y en griego también. Exacto. Porque, digo, el parecido es muy mínimo. Es decir, troglodita es trogloditos, troglitito, y etcétera. Sí, claro, hay una troglofauna, por ejemplo, que son los animales que viven en las cavernas. Hay un pájaro que se llama troglodites troglodites, que justamente se mete en los hoyos a vivir, donde puso primero su nido. Y el chimpancé, que es nuestro pariente biológico más cercano, su nombre científico es Pan troglodites. Pan por el dios Pan. Yo no tengo ni idea por qué le pusieron así, me imagino que porque al pan... Es por eso, es por eso. El pan, el dios de los pastores, se le suele representar con piel de oveja, o sea, peludo. Yo me imagino que tiene que ver con el hecho de ser peludo, pero o quizá con el hecho de que son un relajo, porque también Pan tenía una cosa muy festiva, ¿no? Y salvaje, ¿no? Y salvaje. De la selva, del bosque. Pero ibas a plantear algo más de troglodita. Bueno, sí, en primer lugar, lo primero que habría que decir es que no... Nuestros antepasados no eran trogloditas. En general, digamos, nuestros antepasados, los hombres de la prehistoria, salieron de África, conquistaron el mundo y en casi ninguna parte de cuevas. O sea, conquistaron muchísimos lugares donde no había cuevas. Y en segundo lugar, vivir en las cuevas es incomodísimo. Son lugares oscuros, inóspitos, húmedos, llenos de bichos, de insectos peligrosísimos. Muchos animales capaces de arrollar al ser humano, como los osos o las hienas, vivían también en cuevas. Entonces, pues, digamos así, de vivir, vivir en cuevas, pocos. Ahora, en realidad, pues, hasta la fecha hay gente que vive en cuevas. O sea, los hombres somos capaces de adaptarnos a una gran variedad de ecosistemas y de lugares. Pero escondiéndose más que por... No, no, las cuevas en general... En Granada, en Granada hay un pueblo, hay un pueblo en China, en Shanxi. En China, en China, incluso antes del ser humano, antes del Homo Sapiens, el hombre de Pekín, el famosísimo, uno de los famosos antepasados del Homo Sapiens, vivía en... O bueno, no se sabe si vivía. Pero parte del tiempo la pasaba en cuevas, ahí muy cerca de Beijing. Entonces, digamos, las cuevas, además, solían tener un... Esto lo conocerá mejor Germán que yo, pero todo un aspecto simbólico importantísimo. Incluso en el mundo prehispánico hay pirámides que se construyen encima de cavidades, lo que podríamos llamar cuevas, ¿no? Y muchas veces el arte rupestre se pinta al fondo de la parte más inaccesible de la cueva, en lugares bastante de difícil acceso, que no es fácil llegar a ellos, porque tenían una importancia simbólica, digamos, lo más recóndito, ¿no? Ahí guardas algo muy importante. Aunque los que se acercaban a las cuevas, en general es en la parte más externa de la cueva, incluso hay estudios contemporáneos muy interesantes que muestran que los seres humanos, nuestros antepasados, aprendieron a hacer las fogatas en un muy buen lugar de la cueva, de tal forma que el aire no los asfixiara, no se les metiera todo el humo a los pulmones y al mismo tiempo que calentara la cueva. Entonces, eran muy inteligentes. Un principio de la chimenea, pero aprendieron cómo corrían las corrientes del aire, lo cual me lleva a lo más básico. Genería pura, ¿eh? Y claro, lo más básico que es, aunque lo usamos como un insulto para decir que alguien es un... Bárbaro. Bárbaro, un estúpido. En realidad, tuvieron que ser súper inteligentes. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué creen que sea más difícil? Sobrevivir para un hombre prehistórico hace 100 mil años, dondequiera que fuera, en la selva o en cualquier otro ecosistema que se imaginen, sobrevivir sin nada o aprender cálculo diferencial. Pues es más difícil sobrevivir. Además, el precio que pagaron los que no lo pudieron hacer fue contundente, la muerte. Somos hijos de los más inteligentes, de los que lograron sobrevivir. De los que lograron adaptarse, ¿no? De los que lograron adaptarse y reproducirse. Bueno, pero los que lograron adaptarse fueron inteligentes y además inventaron el juego. Pero sí tenían que ser inteligentes. No, 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 no tienes que ser inteligente para adaptarte. No, bueno, sí, no. Bueno, eso dice Darwin. Yo creo que sí. Sí, no te voy a decir por qué. O sea, no sé si es la inteligencia entendida como alguien que sabe responder a una serie de preguntas técnicas académicas. No, pero la función de la inteligencia es dirigir el comportamiento. No, no, yo no le digo lo que dice Darwin. Sé sobrevivir ante la adversidad. A ver, es que el ser humano es muy débil en comparación con todos los bichos. Bueno, yo nada más quería decir de... Lo que ya vayamos diciendo. Siempre ha habido arquitectura, arquitectura que se adapta a cuevas, ¿no? Sí, sí. En Capadocha, etcétera. Sí, sí. Y ahora hay arquitectos. Don Carlos Lazo y Ogorman y Javier Senocian hacen arquitectura en cuevas, ¿no? Por el calor y el mantenimiento de la temperatura, que es una verdadera maravilla. Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Momento de mayor intensidad, esplendor o desarrollo. Punto de órbita de la Luna en que se encuentra a mayor distancia de nuestro planeta. Palabras, palabra cuyas raíces griegas significan lejos de la Tierra. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Bueno, pues yo tengo el gusto de tener para ustedes, como dice Germán, un libro que es también para mí, porque ya lo leí, de esta genial mujer con un sentido del humor y una inteligencia y una gran pluma, Verónica Murguía. Esa sí es inteligencia. Es aulilla de Ediciones Era. Esa sí es inteligencia, para que veas. De Marcos a Medrano tenemos Los Zajados. Los Zajados, que es el nombre que el propio Marcos le da a los leprosos a raíz de una visita que tuvo en 2021 al hospital de Zokiapan, donde todavía permanecen dos pacientes. Esto está en Instapaluca, donde es el propio Medrano. Y, bueno, pues esto es a raíz de una, digamos, una marcha que hubo en el 39 al Zócalo, de una doctora que exigía un lugar a las autoridades para poder atender a los leprosos, a alguien, ahora se les llama la enfermedad de Hansen. ¿Cómo son los leprosos? ¿Cómo son su vida, más allá de lo que vemos, de sus llagas, de sus heridas y de sus marcas en el cuerpo? Bueno, pues estas tres historias, que están contadas con una ternura y con una belleza y con una, digamos, delicadeza, es maravilloso. Es de Editorial Hormiguero, que además, bueno, pues se caracteriza por una hechura y una manufactura genial. Y este libro se presenta el miércoles en Casa Tomada, ahí con el autor y su servidora, a las 7 de la tarde. Estamos hablando del miércoles 6 de noviembre, por si ustedes ven esto en repetición. Los Zajados, un gran, gran libro. Felicidades, Lau, qué padre. También tenemos ejemplares de esta maravilla, un libro muy, muy bonito, de Christian Dubergher, Malinche, Crónica Ilustrada del Encuentro. Son cortesía del Centro de Estudios Cervantinos. Está editado también por el Museo Iconográfico del Quijote, allá en Guanajuato. Y cuenta precisamente los, digamos, es una historia sucinta de Cortés y de Marina. Vienen todas las partes más importantes de esta historia increíble, irrepetible y fascinante que nos dio origen a todos los mestizos. Y no se olviden que fue en el siglo XIX cuando en Estados Unidos se inventó la leyenda negra de la conquista. Y no la compremos tan fácilmente. De Christian Dubergher, Malinche, Crónica Ilustrada del Encuentro, con pinturas maravillosas de Carmen Parra. Bueno, pues, nos vamos a una pequeña muerte del programa. Corta, corta. Buenas, buenas. Pues aquí seguimos. Vanessa del Ángel, cuando le responde a la pregunta ¿De qué tanto te desagradan las groserías? Contesta, un chingo. Lilia Cano dice, mucho como que hacen descansar el alma. Horacio, Danel, suelen ser elocuentes. Es muy bonito como en los cómics se ponen las groserías porque se ponen XX caracolito tacho. Toda la parte de arriba de los teclados, cuando está contenida dentro de una admiración, suele expresar eso. Y una imprecación. Una imprecación. Además, las groserías son una gran cosa. Es mi opinión. Hay veces que yo no quisiera estar aquí adentro, sino allá afuera para poder contestar eso. Así. Y decir... Échale. Es que hay una cuestión de emotividad. Las groserías son tan buenas que, por ejemplo, cuando apenas llegó Laura aquí a México, era muy grosera. Me gustaba mucho. Porque no calibraba el nivel, hacía nivel de temperatura. Nadie me regañaba. Y nadie la regañaba. No, claro que nadie te va a andar regañando. Ni corrigiendo ni nada. Bueno, cuando eres niño, sí te van corrigiendo. No la regañes. No me regañes. Sí, entonces... No, claro. No, es que de veras ya me... Le tuve que regalar la picardía mexicana. Me la regalaste. Y luego me regalaste el manual de las buenas maneras. De las buenas maneras, sí, también. Aquí hay una pregunta que, por cierto, se me hace que tú la puedes contestar, Laura, porque ya ves cómo es la cosa peninsular. Si pudieran hablar del origen del apodo de Lope de Vega, monstruo de la naturaleza, Fénix de los ingenios, así lo dice la pregunta, y lo dice Mabel Moreno Romero. ¿Por qué se le dice así? Si pudieran hablar del origen y el por qué. ¿Por qué? Del apodo. Lope de Vega, que en realidad se llamaba Lope Félix de Vega y Carpio. Ese era su nombre completo, pero más conocido como Lope de Vega, que fue uno de los grandes exponentes del siglo de oro. El siglo de oro español, que fue en el 16, 17, pues en realidad fue un siglo muy prolífico para... Todas las artes instaló bastantes de esos cambios, sobre todo en teatro, en dramaturgia, en poesía, en lírica. Que luego se han estudiado muchísimo. Y bueno, pues están Tirso de Molina, Quevedo, Góngora, Cervantes. O sea, realmente fue Calderón, ni más ni menos. Y tenían sus rencillas entre ellos. Lope de Vega lo que pasaba era que era uno de esos, digamos, escritores muy queridos por el pueblo. Nació en Madrid, murió en Madrid. Y se dice que fue el entierro más numeroso y masivo que ha habido en Madrid. Después de Tierno Galván, que luego fue un gran alcalde que también quisieron mucho ya en el siglo XX. Muy personaje también. Sí, muy personaje. Pero Lope de Vega fue exitoso en su vida y logró mucho cariño del pueblo. Y eso le hacía a él sentirse mejor. Él era muy prolífico. Se dice que escribió como 1.800 obras. Novelas y novelas cortas, poco. Creo que son como tres o cuatro. Luego tuvo poemas. Pero sobre todo tenía estos sonetos que él disfrutaba muchísimo y decían que escribía incluso uno al día. No hay que saber qué habrá de leyenda en todo esto. Y que improvisaba. Improvisaba, pero es que a él le inspiraba mucho su vida. O sea, tuvo una vida muy intensa, muy... O sea, estamos hablando del siglo XVI y XVII y se sabrán pocos datos de esas aventuras. Pero él, por ejemplo, tenía muchas aventuras amorosas. Entonces, a cada mujer que le deslumbraba, que pasé que era una cada cinco minutos, le dedicaba un verso y le dedicaba algo. Entonces, claro... Pero además era cura. O sea, sin amor. No, no, no. Al final de su vida ya fue sacerdote. Se hizo cura después de que hizo la locura que hizo. Se murieron varios familiares. Entre ellos un hijo, otra hija se le escapó con un tenorio. En fin, tuvo también sus desgracias. Y a todo le dedicaba versos. Porque debía ser su manera también de expresarse, de volcarse, de trapearse. No lo sé. Pero el caso es que era muy prolífico. Y escribió mucho. Y se conservan bastantes cosas. Se conservan casi entre 400 y 500 de sus escritos. Que para la época es muchísimo. Pero se dice que había más del triple escrito por él. Entonces, bueno, todo este del fénix, evidentemente tiene que ver. El fénix es un animal que a nosotros es un ave, pero también tiene el sentido este de un prodigio en su especie. Alguien que es muy exquisito, que destaca. Y bueno, pues se le pone... Que es único en su especie. El fénix es único. Y luego lo del monstruo de la naturaleza, que eso sí se sabe que se lo puso Cervantes. Porque con Cervantes tenía... ¿Se lo puso quién, perdón? Cervantes. Cervantes tenía 15 años más que él. O sea, se llevaban poco tiempo, pero digamos que siempre tenían este pique entre ellos. Y al principio eran muy amigos, pero en algún momento Lope de Vega insultó la poesía de Cervantes. Y Cervantes entonces empezó como a defenderse. Y él le llamó el monstruo de la naturaleza. Pero claro, el monstruo también tiene este doble... Doble, sí. Este significado que el monstruo del sentido religioso, pues sí es un ser natural, bendecido por los dioses. Este ser de dos cabezas, que es un poco también legendario, evidentemente. Pero que digamos que es alguien también que destaca mucho. Cuando tú eres un monstruo en las letras, es que es un monstruo haciendo... En realidad es un halago. Ya ves Cristiano Ronaldo, es un monstruo. Es un monstruo, es un bicho. Hasta se dice una belleza monstruo, única, extraordinaria. Pero también él lo decía un poco como es que es tan prolífico, es tan fecundo que en realidad es monstruoso lo que hace, porque es algo fuera de la naturaleza. Luego tiene otro que es el poeta del cielo y la tierra, que también hay una... Tiene muchos apodos, por supuesto, Lope de Vega, según la gente que le quisiera o no lo quisiera, pero en general eran apodos que eran a favor. Había una frase que se decía en ese entonces cuando algo era muy bueno que decías, ha de ser de Lope, ¿no? Está de Lope, todavía se dice. Está de Lope, es como que es una cosa... Está de Lope, sí, sí, está de Lope, es que está increíble. Está increíble. Todavía se usa. Entonces, había alguien en algún momento que debió escribir algo como de, oh, Lope de Vega, todopoderoso, creador, en lugar de... Haciendo un poco esa alusión al quedo. Sí, la Inquisición prohibió esos versos. La Inquisición lo persiguió y prohibió esa manera de referirse a Lope como de poeta del cielo y la tierra. O sea, se hacía un poco, a partir de las palabras del credo, se adaptaban a Lope de Vega para decir que en realidad era un dios, ¿no? Pero también porque tenía una vida, como dices tú, no muy... Muy lujuriosa, muy excesiva, pero también un poco entregada a la literatura. ¿Qué sería la literatura de Lope de Vega si no hubiera vivido todo eso? De hecho, hasta ahora... Y tuvo muchísimo éxito. Mucho. A diferencia de Cervantes, que siempre fue un fracaso hasta que sacó el Quijote y ahí sí le dieron celos a Lope porque el Quijote fue un ex. Pero murió pobrísimo el Cervantes. Sí, ¿quién es el escritor actual? Y salió muy tarde el Quijote. ¿Quién es el escritor actual que tiene más obras? El otro día compré una cuestión de... Creo que Corintiallado. De Corintiallado tiene como mil... Pero no son obras... Pero no son mil ochocientas. Perdón, no son obras. Te voy a decir por qué. Porque en vanidades sale como novelas inéditas. Es decir, no son editadas. Están inéditas. Es decir, el título que le ponían a las novelas Rosa de... Corintiallado. De Corintiallado. De Corintiallado. Que hay que ver. La gente que quiere escribir y eso... Pero a ver, empezamos en Lope de Vega y ya estamos en Corintiallado. Quiero, sí, para frenar esta desgracia, quiero hablar de una cosa más de Lope de Vega porque no se sabe a ciencia cierta cuántas de esas novelas son. Es decir, la cantidad exacta. Pero el año pasado, apenas el año pasado, y gracias a la inteligencia artificial, se acaba de dar como autor a Lope de Vega en una obra que estaba datada... Bueno, datada no. La francesa algo se llama. La francesa Laura, si me acordaré yo. Porque se le dio como autor a Lope de Vega porque estaba firmado por la imprenta con otra persona, pero gracias a la estilometría y a la ortología, que son ciencias que hoy lo que hacen es un poco, por ejemplo, la pronunciación. La ortología lo que hace es la pronunciación de los dictongos, los hiatos. Entonces, para un poeta es eso importante porque a la hora de hacer rimar los sonetos, pues depende mucho de cómo tú pronuncias las palabras para saber qué son. Entonces, a partir de esas pequeñas cositas o de palabras que usen o de ratas incluso, porque escribían a mano. Entonces, estos manuscritos que hoy se conservan todavía, este estaba en las bodegas de la Biblioteca Nacional de España, pues estaba como anónimo, pero es que a partir de los errores incluso que cometían los poetas a la hora de escribir, se puede saber si una obra puede ser de ese mismo autor a partir de todas estas... De la caligrafía, por supuesto. Entonces, la inteligencia artificial está sirviendo ahora para dar autoría a muchas obras consideradas anónimos hasta ahora y esta fue de 2023. Te estoy hablando del año pasado, si no, la francesa Laura. Y tiene que ver mucho con lo que él abordaba en sus temas en este momento entre Francia y España también. Y que tiene barbaridad. Ahora también está sirviendo al revés, para ver obras que se creía que eran de un autor. Por eso, para darle la autoría. Está viendo que no eran del mismo autor. Ya ves que toda inteligencia es artificial. Tú la tuya la construiste a través de... Del artificio cultural. Y de disciplina. Y de todo eso. Pero bueno, vamos a una dichosa definición. Y dice así. Momento de mayor intensidad, esplendor o desarrollo. Laura, punto de la órbita de la luna en que se encuentra a mayor distancia de nuestro planeta. Palabras cuyas raíces griegas significan lejos de la tierra. Laura. Tenemos de Rayo Verde, una editorial que yo no conocía, pero esta es Cortesía de Océano, la noche de la esvástica de Katarine Burdekin, que es una británica que murió, de hecho, a mediados del siglo pasado, en 1900 y cacho. Y esto lo que es, es una distopía que un poco vaticina ya lo que va a pasar, que luego pasó, de hecho, o sea, que de distopía se cumplió, casi casi era un vaticinio. En la Segunda Guerra Mundial, dice que es antiimperialista, que es antifascista, pero ella anunciaba ya de los peligros, de lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, dicen este fascismo de Alemania. Aquí el fascismo lo ejercen tanto Alemania como Japón. y esta mirada sobre la relación entre el machismo y el fascismo. Y ella, Katarine Burdekin, que es una de las feministas que abordó estos temas justo de las guerras y de la política y de cómo este orden de poder masculino derivó en muchas de estas prácticas políticas. Muy interesante. Tenemos también ejemplares de lecciones de Aristóteles, de John Sellars, quien ya nos había entregado en años previos unas lecciones de estoicismo también muy interesantes y unas lecciones de epicureísmo que no conozco, pero que también deben estar muy bien. Y está editado por Tauros y eso nos invita a comprender al mayor filósofo de todos los tiempos. Por cierto, en la comedia de Dante, al igual que en muchísimas otras fuentes, cuando se habla de el filósofo, así sin más, sin decir quién era el filósofo, se sobreentiende siempre que era Aristóteles. ¡Qué maravilla! El gran clasificador también le decían al señor Aristóteles, el más grande clasificador. Tenemos para ustedes los imaginarios, los amigos imaginarios, de A.F. Harold, ilustrado por Emily Gravet y de Editorial SM para los muchachos con muy bonitas ilustraciones de la señora Gravet. Para ustedes. Y este aquí, entonces, que ya nos vamos. Nos vamos. Hola, soy Claudia Marcuchetti, arquiteta de profesión, escritora por vocación, lectora siempre, y quiero presentarles mi más reciente novela, Fuego que no muere es el título. Es una historia que narra la vida de la icónica fotógrafa comunista, Tina Modotti. Ella es italiana, pero vivió en México gran parte de su vida. Y la narra a partir de su muerte. En 1942, ella muere sorpresivamente en un taxi en la Ciudad de México. Y su pareja, también el revolucionario Vittorio Vidali, es acusado de matarla. Y ahí, desde ahí, entra un personaje que la encuentra en la morgue. Es un joven aspirante fotógrafo que se obsesiona con ella y lo llevará esta obsesión a recorrer no nada más la fotografía, porque el libro también es un himno a la fotografía, sino también a descubrir ese movimiento social que fue el más grande posiblemente del siglo XX, el comunismo. El retrato que no fue. Ciudad de México, 1942. Fue y seguirá siendo la primera desnudez de mis recuerdos, la que nunca se olvida, todos tenemos una, la que nos robamos a través de una cerradura o un resquicio, la que nos llevó a placeres desconocidos, la que quisimos prolongar al infinito o nos avergonzó pudorosa y poderosamente, la que en mi caso, y todavía hoy, después de tantos años, sigue removiendo mis adentros, inflamando mis sentidos, construyendo mis fantasías. En el lejano 1942, ella reposaba con un seno descubierto bajo la sábana blanca cuando, cámara en mano, me le acerqué. Al observar sus ojos cerrados y las arrugas de su frente, me pareció una mujer que había fruncido el seño más que sonreído, y me prometí retratarla en toda la hermosura de su sufrimiento. No la había imaginado así, como aparecía en el lente a través del cual recortaba mi realidad. Pero eso es la fotografía, la ocasión de mostrar lo que no es evidente. Si bien en ese momento se reducía para mí a una sola idea, estaba frente al único modo de poseerla, el único modo de eternizar su presencia. Muchísimas gracias, querida Claudia. Un fuerte abrazo desde esta mesa. Claudia, que además de ser una escritora también prolífica, pero además es muy buena recomendadora de libros. Así que síganla en sus redes y en sus espacios porque siempre está leyendo y hablando de libros. Esa es. Y este pan que nos está haciendo ojitos y nos pone aquí los dientes largos desde hace un buen rato, casa. Es de la Panadería San José de Sur 73, esquina con Ermita Iztapalapa, Colonia Sinatel. Es para todos nosotros. Ustedes compren el suyo. El suyo. Pero todavía no, todavía no se vayan porque tenemos una pregunta de Dani Sosa que nos pide hablar de algunas de las visiones de los mundos de la muerte en diferentes culturas. ¿Qué adotco para hoy? Bueno, pues lo primero que podríamos decir es que es una característica de todas las religiones prácticamente. Todas las culturas, no solo las religiones, todas las culturas. De todas las culturas, claro, de todas las culturas un proyecto de inmortalidad y una visión, una visión del mundo de los muertos, del mundo de los muertos. Primero que nada recordemos que el mundo de los muertos aunque en nuestra tradición occidental la muerte se ha visto sobre todo en la cultura cristiana como un castigo, como un castigo que más o menos aparece en la Biblia, como un castigo, como una condenación. Esto no era lo común, lo común era más o menos como mi entrada, la idea de que el universo es cíclico y que por lo tanto tiene que existir la muerte como tiene que existir el polo positivo, tiene que necesitar el negativo, lo masculino y lo femenino, el yin, el yang, como dirían los chinos y que esto es un ciclo eterno entonces pues que necesariamente tenemos que de alguna manera como decía Pellicer en mi entrada pues amar la muerte, ver a la muerte, que la muerte como dicen los psicoanalistas aunque no lo pensemos es en parte atractiva, hay un atractivo, hay un imán respecto a la muerte ¿no? ¿sí? Sí, claro, la muerte, la muerte, el Tánatos y el Eros están juntos y la muerte nos atrae aunque no nos gusta, es una tentación, es una tentación siempre la muerte, como toda tentación quieres ir hacia allá pero a la vez la rechaza. no quieres ir hacia allá vas a fuerza vas a fuerza y pues tienes que aceptarla o no la aceptes o si la aceptes vas a fuerza los babilonios los babilonios en general en Mesopotamia la idea era no de que fuera un lugar de tormentos sino en el poema Gilgamesh y también los griegos heredaron esta idea de que es un mundo como un baño de vapor como lleno de arena como aburrido como aburrido que una parte del inframundo es un mundo un mundo diríamos donde toda la vida se ha medio apagado de poca energía y que eso aparece en muchas leyendas griegas cuando bajan al inframundo y es un lugar así como de tinieblas etcétera pero otra cosa también que tienen los babilonios y los griegos y todos los pueblos es que el inframundo no es nada más una cosa el mundo de los muertos no es nada más un lugar sino son muchos lugares y que depende de muchas cosas a donde llegas por ejemplo entre los egipcios no dependía tanto de la vida que habías llevado si te habías portado bien o mal según la moralidad egipcia sino el momento de la muerte que eso coincide también entre los mexicas exacto coincide exactamente con el mundo mesoamericano no tenían a que ver si obedecías a ciertas cosas si te habías portado bien o mal sino en el momento de la muerte ese era como una puerta hacia un departamento hacia un palacio hacia un lugar y esos lugares eran diferentes como en el mundo de los griegos pues si morías peleando te ibas a los campos helicios o entre los germanos en los vikingos te ibas al Valhalla ibas a un banquete donde ibas a estar peleando y te morías y resucitabas en el más allá o sea era una especie de terapia previa para que no se agüitaran porque los iban a matar si de cualquiera como dices tú te ibas a morir y en cambio los que morían de una manera muy mediocre te ibas también al mundo de Hel Hel de la diosa Hel que era también así como una tiniebla como un mundo y donde aparecen en muchas mitologías donde aparecen calaveras también el mundo de las calaveras acabo de ver un un pequeño corto también donde aparece el mundo de los muertos es un mundo de purititas calaveras que es también en la tradición mesoamericana pues Mixtecasíhuatl la diosa de los muertos pues es una calavera de donde en parte en parte por supuesto viene la tradición y la el haber revivido a la santa muerte y también el dios de los muertos es un gran esqueleto y la catrina la catrina de posadas también viene de alguna manera de una transformación y un sincretismo del siglo XIX de Mixtecasíhuatl la señora de los muertos ahora también recuerden no nada más la onda de un lugar de penitencia de penitencia parece ser que por primera vez aparece en el zoroastrismo que la vida que llevas en función de vas a tener un castigo porque por ejemplo en el budismo en el budismo más bien te portas de determinada manera o en el jainismo pero como es un reciclamiento también vas a reencarnar después y más bien no es en el más allá no es en el mundo de los muertos donde vas a padecer sino el mundo de los muertos en el budismo es más bien una pequeña transición de volver a revivir y ese mundo de los muertos es más bien como una especie de laberinto donde vas a encontrar si eres listo o si aprendiste bien un camino para una mejor puerta que es una mejor reencarnación a mí me gusta mucho el planteamiento panorámico tú qué piensas de la muerte tú en lo personal al margen de tus conocimientos o sea tú a quién le vas a los doyers a los yankees yo es decir tú crees que de veras vas a seguir haciendo la dichosa palabra en otro canal en el canal 44 ya que me lo estás preguntando yo voy a hablar de otros mundos de los muertos pero no está bien pero los griegos le llamaron cuando recibieron la tradición oriental a través del imperio persa de la metempsicosis que es este reciclamiento en que el alma y la mente y las emociones de cosas no materialistas se quedan unidos y vuelven a revivir ¿cuál es tu idea? la tuya la mía se parece más a la otra de los griegos que se llama metempsomatosis y es más bien como la idea que es una idea mucho más grande y universal y también lo tienen muchos pueblos africanos y muchos pueblos asiáticos y es la idea de que el espíritu o la vida del universo la inteligencia del universo o el misterio del universo es una especie como de mar y que cuando naces haz de cuenta que agarras un caballito de tequila y agarras un pedacito de ese mar que es de donde viene la vida la energía el misterio de donde venimos y que somos y nuestra conciencia y cuando te mueres se voltea pero por supuesto se funde con aquello o sea tú no crees que va a estar haciendo bueno vamos a la dichosa tengo que pedirles un momento un momento de mayor intensidad de esplendor o desarrollo también se le dice así al punto de la órbita de la luna en que se encuentra mayor distancia de nuestro planeta esta palabra que estamos buscando esta noche en este programa tiene unas raíces griegas que significan lejos de la tierra díganos de qué palabra se trata qué palabra se esconde ahí para llevarse estos maravillosos premios premios no libros que estamos regalando porque porque quedan pocos programas entonces ya quedan pocos libros también y la vida bueno pero qué libros qué barbaridad tenemos de Ovidio ni más ni menos las metamorfosis o en esta traducción simplemente metamorfosis es una traducción una versión del insigne Rubén Bonifaz Nuño en la también insigne colección biblioteca scriptorum grecaorum et romanorum mexicana de la UNAM un clásico de clásicos y para ustedes de Daniel Gamper de qué te ríes beneficios y estragos de la broma de editorial Gerber para ustedes un libro pues para la alegría verdad para la alegría que es la verdadera felicidad dicen por ahí otro día les platico de los paraísos que están relacionados con las mujeres decía Lorenzo de Medici nos separan también no no que no hay paraíso decía Lorenzo de Medici sino una mujer hermosa no hay paraíso nadie nadie es capaz de vivir como si la belleza no existiera y tenemos también la mensajera del mar de Cristel Busca es una edición de Edel Vives pues en este momento de mayor intensidad de esplendor y desarrollo nos tenemos que ir a un corte no se vaya ahora que vamos a volver con mucha más belleza mirando estoy los sepulcros cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños decía Lope de Vega a propósito del día de muertos bueno no lo decía a propósito del día de muertos a propósito del día de muertos lo digo yo de las de las lápidas y los monumentos mortuorios bueno desde temprano estuvimos haciendo esta pregunta quizá no la mejor pregunta para este día pero bueno cada quien verdad que es la pregunta sobre qué tanto te desagradan las groserías hay muchísimas respuestas al parecer casi todos tenemos una opinión al respecto si no es que todos por ejemplo Graciano Rodrigo dice bastante nuestro lenguaje es muy rico pienso que podríamos utilizar muchas palabras sinónimas pero más cultas bien y pues para todo ahí vámonos con las preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace llegar Almadelia Leos Hidalgo qué bonito nombre quiere que hablemos del aniversario de la escuela de los niños escritores donde estuvo Laura hace poco ¿cierto? yo estuve los 15 años ¿estuviste qué? 15 años ¿qué es eso de la escuela de niños escritores primero que nada explíquenos la escuela de niños escritores es una escuela es un taller literario que inventó Roxana Erdmann actualmente la sede presencial se encuentra atrás de en el en el Instituto Mora atrás de el parque hundido que no está hundido porque esté mal está hundido porque quiere ahí hacer una cavidad para que corra Germán Ortega porque por ahí siempre fue una cavidad por si hicieron el estadio azul o como se llame una ladrillera pero el estadio azul está más aprovechando los agujeros que ya estaban el estadio y la plaza de toros y de eso se escribe también perdón entonces la escuela de escritores no se escribe pero ellos ya agarraron esa línea y yo tengo que seguirla porque ahí había una cosa por ejemplo hay una calle que se llama empresa que tiene que ver con la ladrillera la empresa ladrillera claro bueno pero no quiero contarles eso sino contarles que es una escuela donde uno puede inscribir a sus niños los puede uno inscribir en caráter los puede inscribir uno en ballet y en cosas así y está muy bien porque el deporte nutre mucho a los niños pero también en la escritura por eso la escritura me refiero no solamente no es un taller de alfabetización sino es algo para escribir literatura y tratar de lograr cuestiones literarias entonces ahí hay pocos alumnos es una clase a la semana está muy bien cuidado el asunto hay además una cuestión virtual yo la semana pasada me me enojé con los talleres literarios en Zoom y no pido perdón lo reafirmo porque creo que no funcionan es decir un taller tiene que ver con la sensibilidad con la cual nosotros nos acercamos que bonito momento no lo hice con 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 Laura por aquello del acoso y porque hay un pan de muerto y se te hubiera bien embarrado y no pues ya ves cómo se me hace hay un librín de George Georges Gean George Gein no lo sé pronunciar Nicolás si estás viendo este programa me mandas cómo se pronuncia que se llama los senderos de la imaginación infantil y lo que trata es de ver qué capacidades crea desarrolla expande la narrativa y qué capacidades crea desarrolla y expande la poesía en niños o en general en general él sigue las ideas de Bachelard Bachelard tiene una idea sobre la poesía que dice que la poesía nos enseña algo muy curioso es difícil explicarlo la intuición del instante es decir en un poema que nos dé un efecto poético nosotros decimos ay qué pasó y ya esa fue la inscripción del instante en cambio la narrativa nos enseña la duración nos enseña el presente el pasado el futuro nos mete en una línea del tiempo y entonces Georgien dice qué hace en la imaginación de un niño la narrativa y el poema por lo general cuando ponen a los niños a escribir les dicen las rimas y qué bonito el sonido y camión se vuelve con dime una consonante aluvión con que está muy difícil encontrar requesón o requesón un camión mató a un requesón el requesón salió expulsado por allí allí no había quien le dijera yo fui y entonces nunca hubo culpable de ese desastre urbano ¿estás improvisando? sí como Lope estoy improvisando pero no quiero llegar a la consonante de urbano y entonces ahí está pues en el en el instituto mora si ustedes lo googlean o ponen la dirección es info arroba hay un límite mini 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 qué mini escritores yo creo que no hay límite de edad porque yo yo que estuve ahí yo que estuve ahí en el aniversario te puedo decir que había niños desde seis años no sé si seis pero siete ocho y había también de dieciocho y claro cada uno le interesan cosas diferentes a mí me parece que la la escritura en los niños en los jóvenes es interesante en cuanto a que puedes entender mucho de su estructura mental y su expresión y a veces uno que no sabe cómo decir cosas que le están pasando a través de la escritura salen mejor o peor pero lo pueden expresar y se sienten más airados y hay siempre un algo en los temas donde sale un sentimiento una desazón que puedan tener y creo que es muy interesante mira yo vi a niños por ejemplo con hiperactividad que uno no sabe luego cómo sentarlos y la manera que tienen como de expresar todo eso que traen ese nervio esa energía por escrito es bien interesante y también efectos psicológicos probados positivos en experimentos controlados el hecho el mero hecho de escribir de sentarte escribir 15 minutos diarios durante un par de meses después controlas haces los dos grupos de control entre los que escribieron no escribieron y se sienten mucho mejor los que escribieron también la pintura también la pintura bueno sí pero la pintura no es semántica esa es la diferencia en cambio cuando tú pones una palabra y el niño pone una palabra de pronto se da cuenta que está entrando a otro mundo una gran cosa de que los niños escriban es que realmente están abriendo unos caminos que no pueden abrir de otra manera decía Milán Kundera que la razón de ser de la novela es descubrir lo que solo la novela puede descubrir eso lo podemos aplicar a lo que sea la razón de tener un novio es descubrir lo que solo un novio puede descubrir y aquí es la razón de ser de ponerte a escribir y de además exhibirlo eso en una comunidad de comentario porque la gente está muy acostumbrada a pensar que la literatura es una cosa y no un acontecimiento la literatura sucede como decía Borgesito Jorge Luis le llamaban ¿no? Georgie 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 le decían dice él el sabor de la manzana no reside en la manzana ni en las papilas gustativas del carnal que la está probando reside en el acto en la experiencia de hacerlo perdón por todo mi rollito hay como tres maneras de pensar una que es sin habla los que pintan piensan sin habla una que es con habla que es a la que estamos más acostumbrados pero también hay una manera de pensar por escrito que es diferente ¿no? y creo que ya nos tenemos que ir yo recomiendo antes de irnos que le echen un vistazo a esta escuela tienen clases de prueba para que puedan ver como la dinámica y este y vean y vayan a escuela de niños escritores bueno vámonos ya a la dichosa palabra de esta noche que el tiempo ha corrido a gran velocidad la definición decía esto momento de mayor intensidad esplendor o desarrollo punto de la órbita de la luna en que se encuentra mayor distancia de nuestro planeta palabra cuyas raíces griegas significan lejos de la tierra felicidades a todos los que sabían a qué palabra se refería porque es una palabra que usamos bastante pero que no muchos no sabíamos de dónde venía ¿verdad? ¿y qué dice? ¿cuál es la palabra? apogeo apogeo ahí acaba de salir en sus pantallas apogeo estamos en el apogeo de nuestras vidas bueno hemos llegado a que este programa se hace desbarranco pero nos veremos aquí dentro de siete días ya no será día de muertos será día de los vivos como suelen ser todos los días muy buenas noches Germán Ortega Eduardo Casar Laura García Pablo Bullosa gracias Pablo Laura Eduardo ¿sabes Laura? ¿sabes Laura? ¿sabes Laura? ¿sabes Laura? ¿sabes Laura? ¿sabesIDS? ¿sabes Laura? ¿sabes Miller? ¿sabes snowball Mayceze? ¡Gracias!